¡Ay, qué lindos! Un par de roedores buscando zoológico. ¿A quién llamas roedor, eh? ¡Soy un conejo! ¡Y yo un topo! Con razón olía rata. Creo que invoqué a una. Mec, mi lucero, mi preciosidad, mi querida y delicada sabantija. Dime, ¿qué fue lo que pasó? Creí que convencerías al guardián del río de unirse a mi equipo para la batalla y ahora resulta que no tengo ni guardián ni río. Hice todo lo que pude, pero me hizo una oferta que tuve que rechazar. Bueno, entonces, en vez de restar dos años a tu sentencia, le añadiré otros dos. Y tampoco los puedes rechazar. No fue mi culpa. Llegó ese fortachón, Hércules. ¿Hércules? ¡Ese nombre me suena! A mí no. Tal vez sea un superhéroe. ¿Cuál era su nombre, querida? Hércules. Llegó con su circo de ser un gran héroe, pero lo puse en su lugar de inmediato. Un momento. No era ese Hércules, el niño que se supone que... ¡Ay, mamá! Aunque se deshicieron de él, muerto como una bosta. No fueron esas sus exactas palabras. Podría ser otro Hércules. Sí, porque Hércules es muy popular hoy en día. ¿Recuerdas que hace unos años los varones se llamaban fulanos y todas las niñas menganas? Estoy a punto de reorganizar el cosmos. Y el único pelvazo que puede vencerme está jugueteando en el bosque. Espere, espere. Espere, creo que aún nos queda una salida. Así es. Lo hicimos mortal. Eso es bueno, ¿no? Por suerte para los tres, aún hay tiempo para corregir su atroz equivocación. Solo que esta vez, no fallen.